Nos metemos a ver cómo es una clase de portfolio, una clase de fotografía en la escuela de nivel 1. Entonces, lo que vamos a ver es cómo interactúan las modelos del ciclo 2020 y en la clase de fotografía aprenden a posar. Y así es como también se llevan cada mes estas alumnas un book de fotos con lo mejor y todo lo que han aprendido durante el mes. Hay un recuerdo importantísimo que también lo van a tener las alumnas del ciclo 2021, alumnas y alumnos. Así que cuando vos quieras, Beto, veamos cómo posan las chicas y encima con la elección de su look. Tienen la libertad de elegir. A ver qué eligieron. Está preparando, está la cantidad de horas. Está preparando, está la cantidad de horas. Ahora está preparando, está preparando, está lavado. Ahí está lavado. A ver la cantidad de horas. La cantidad de horas dispara. Y de aquí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!